Hola, ¿qué tal? Un saludo, bienvenidos al canal. Hoy vídeo de autobombo, vamos a decirlo así. Hoy no es de análisis, simplemente para deciros que, aprovechando además las caídas que vemos en Grifols, por ejemplo, esta vela no era la mejor, ¿verdad? Y esta tampoco, con gapa. Deciros que en cada vídeo, dentro de cada vídeo que subo al canal, en la descripción, hay un acceso al curso de análisis técnico. Hay uno que está empezado en el año 2019, desde este año hasta el día de hoy, además la semana pasada, creo, o esta semana ha sido, este mes, solo he tenido un comentario negativo dentro de todos los vídeos que hay, lo cual a mí se me hace que eso es bueno. El curso sí que no tiene una calidad de visionado especialmente buena, lo hice cuando no tenía herramienta buena para hacerlo, ahora lo estoy rehaciendo, pero el contenido sigue siendo bueno y hay que quedarse, pues eso, con el contenido. Ya os digo, lo estoy rehaciendo y en algunos vídeos tendréis el acceso al curso viejo y el acceso, digamos, al curso nuevo. Este está con buen visionado, este apartado además, que es el que quería recomendar, por decirlo de alguna manera, 40 patrones de velas japonesas, ¿cómo lo he llamado? Para batir al mercado. El curso es totalmente gratuito, no hay que meter ningún email, ni teléfonos, ni nada, son accesos a los vídeos de teoría dentro de mi canal, que de hecho es una manera de ordenarlo, ¿no? Meterse aquí, pinchar, ¿no? Copiar e ir, es una manera de tener los vídeos ordenados, que están en la sección vídeos de teoría dentro del canal, ¿vale? Y nada, este se me hace interesante, los patrones de velas japonesas, quizás la miniatura no es la mejor, pero bueno, es lo de mis limitaciones, ¿verdad? Para editar miniaturas, está bien. Y os da acceso a un PDF, que el PDF no lo he hecho yo, ahora no recuerdo exactamente quién, en el vídeo sí que lo comento quién lo ha hecho. Y el PDF me parece interesante, lleva mucho tiempo ese PDF por ahí rulando, y me parece interesante, muy interesante. Entonces, tenéis el vídeo con la explicación, con los patrones que me parecen a mí más interesantes, y luego si no tenéis el PDF, simplemente que no queréis ver el vídeo, pues descargáis el PDF y ya está. Pues eso, que tenéis información, es gratuita, ¿vale? Ya os digo, no me interesan los datos de nadie, no me interesa nada de nadie. Simplemente, pues eso, que sepáis que tenéis ahí a vuestra disposición, de manera totalmente anónima, pues eso, los vídeos, que es como el que quiera ver el vídeo que lo vea y el que no, no. Pues eso, simplemente para deciros que tenéis a vuestra disposición el curso de análisis técnico, y que este año, ¿eh? Este veis aquí el 2019, ¿vale? Estoy haciendo uno nuevecito, ¿vale? Con mayor resolución y todo mejor, ¿vale? Claro, ya estamos en otro año, pues tendré tres años más de experiencia, ¿no? Bien, pero el contenido es bueno, ¿eh? El contenido es bueno. Entonces, nada más, ahí os lo dejo, y nada más, que sepáis, pues eso, que tenéis ahí información, y que dentro de cada vídeo, pues a veces leer la descripción puede ser interesante, porque comento, a lo mejor, alguna vez se me pasa, luego no edito o que ya lo he renderizado, poquitas veces, ¿eh? Muy pocas veces. A lo mejor hay en la descripción algo que no he comentado en el vídeo, muy pocas veces, pero puede ser interesante leer las descripciones de los vídeos, porque a lo mejor tiene un poquito más de información, o a lo mejor simplemente lo resumo, es nada más. Pues ya está, comentado, así que nada, os dejo, un saludo, nos vemos.